Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marcelo, soy de Argentina. No me quiero olvidar, gracias a YouTube Primero por esta plataforma increíble. Y quiero hacer una canción de Ricky Martin, Fuego Contrafuego. Un gran saludo a Ricky Martin, maestro. Bueno, vamos, arrancamos. Sin quererme he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Fue mi amor del ámpago Que me acercó a ti Eres mi principio, mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido El infierno, el cielo y todo lo demás Fuego contrafuego a esa mar Fuego de que no puedo escapar Fuego contrafuego a esa mar 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 En un amor En un amor Puedo escapar Puedo escapar